Charo Lucho, me dijo Reina que están organizando una fiesta semáforo Ah, así es ¿Y tú le has dado permiso? Sí, yo le di Pero, Lucho, esas fiestas no son una perdición Al principio yo pensaba lo mismo, pero... ¿Por qué no lo doy con tus propios ojos, eh? Pero yo que me voy a imaginar que vendrían solo los nerds Shirley invitó a unos amigos suyos de computación Y gracias a Dios son unos... ¡Sonsos! Pero... No te preocupes, no va a pasar nada malo, Charito Yo te lo prometo Ay, Lucho, me has prometido tantas cosas en esta vida Qué ganas de recordar lo malo Bueno ¿Tú te acuerdas de una chica, Rebeca Alvarado? Ah, Rebeca Alvarado, la flaca Esa que se peleó contigo eternamente porque le robaste a Carlos Cabrera, ¿no? Pero yo no se lo robé Bueno, eso decía todo el mundo, ¿no? Ay, Lucho Qué ganas de recordarme lo malo siempre, caramba Especialista eres Bien ¿Qué se ha creído esa señora? ¿Vinir a invitarnos a una fiesta cuando ni siquiera nos saluda? Yo justo le iba a agradecer la invitación Pero le iba a decir que no podía ir igual Ah, sí ¿Y por qué no lo hiciste? Porque lo hiciste tú Bueno, te vi con una sonrisita ¿Qué sonrisita, Gredis? Ay, Nicolás, por favor, no te hagas Estaba feliz de ir a esa fiesta ¿Cómo me va a emocionar ir a una fiesta que organiza Reina Pacha? Por favor Porque están las amiguitas de Shirley Menos, nada que ver Seguramente está esa sorrilla cala Tengo acá, atravesada Ay, mi amor, ya A ti tampoco te cae No, se está moviendo Grace, no voy a ir a la fiesta No voy a ir ¿Estás más tranquila? Mi amor Papá se va a quedar con nosotras Pisao ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no soy pisado, ya No soy un pisado No soy ¿Por qué es lo que ocasiona? Gris, me estoy volviendo loco ¿Y por eso prefieres ir a esa fiesta? Bailar con esas frescas Y pelearte conmigo Hasta que nazca Nelly Francesca No, pero ¿qué importa lo que los demás piensen? Lo que importa es lo que soy yo Además es Francesca Nelly ¡Nelly Francesca! Está bien No comencemos a discutir otra vez No Como dijo Calígula ¡Que empiece la juerga! Yo que me estaba preocupando Chula, ven para acá ¿No me dijiste que habían chicos churros en computación? Son los únicos que están disponibles Porque no tienen que estudiar para el examen de mañana ¡Líos! Reinita Estos chicos son brillantes Yo solo pude hacer dos caras a la vez ¿La ves? ¿Cuál es el truco? Al final Sí vamos a necesitar que vengan los pesuñentos de abajo Si no esta fiesta Va a ser un fracaso Y Lucho me hizo recordar que me peleé con Rebeca Alvarado ¿Se pelearon por mí? Ay, perdón Ahí está Otra vez el tonito insoportable Su error fue llevarme a tu casa Nunca me perdonó que fuéramos enamorados No, no, a mí tampoco Me llevaron un par de veces a la comisaría por gusto Solo por... Porque su papá era el comisario Exacto Y Carlos Cabrera había hecho llorar a la hijita del comandante Alvarado Ay, tantos recuerdos, Carlos Y todo por una foto Gracias Por nada, Charito Ay, 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 ay Si no les meto presión A ver, ¿qué pasa? Nicolás Póngase esos polos y se van para arriba Reina, reina, reina Por favor, Charo, no me hagas de esa idea Así como tu hija y tu yerno Oye, esa muchacha lo tiene recontrapisado en Nicolás Tienes que hablar con ella Tienes que decirle que una mujer debe dar distancia, espacio a su hombre Tiene que se fije en mi ejemplo Don Gil, ¿dónde está? ¿En la bodega? Bueno, si no está en la bodega, es en el baño Yo lo busco Bueno, lo que yo no pienso ir a una fiesta a semáforo ¿Por qué no? ¿Dos botellas de jonque, dice? Sí, ¿hasta cuándo se los voy a pedir? Quiero botellas de jonque Dos botellas de jonque El jonque es un licor un poco fuerte Por eso mismo, pues, Don Gil Necesito salvar una fiesta ¿Qué fiesta? Una fiesta que estoy haciendo en mi casa ¿Puedo ir? Si no me cobré el jonque ¡Trato hecho! Qué bueno hacer negocio con usted, ¿eh? Por más que doy vueltas y vueltas y más vueltas Me encuentro la manera de vengarme del Tito Facilísimo, Tere Te puedes vengar del Tito regresando conmigo Por favor, Félix Eso no sería una venganza Sería un suicidio ¿Qué me hizo ese chico? Todo el día pienso en ese desgraciado Todo el día pien... Hola, Tere Hola, Carlitos Ay, si tan solo la Charo Le prestara un ratito para bailar ¡Guataneri, Constru! Yo me matí, yo me mami Yuri, guati, guanala Gupegu, gupegu Guataneri Con la cintura mola Perdón, ¿me interrumpo? Sí, bastante Lo siento, permiso Estaba celoso, ¿no? No Sí, yo tampoco Tú siempre destacas por tener buen gusto con la moda, chico ¿Qué pasó ahora? Ah, bueno, este... ¡Muévete, muévete! ¡Claro! 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 Dime Pero... No sé si, ¿verdad? Pásate ¿Te vas con Carlos Cabrera a una fiesta semáforo? ¡Mamá! ¿Qué? Ah, si tu mamá va, entonces yo... No, Nicolás No vas Familia, familia ¿Sabían que hoy se celebra el Día de la Educación Vial? Reina Pachas me ha invitado a una fiesta semáforo ¡Claro! ¡Claro! Música